muy buenas ya estamos aquí de nuevos y esta vez hemos cambiado el té por una copita de vino verdad Cris? y también combinado con una tapita o algún tipo de carne así sabrosa suculenta y todo ello porque tenemos aquí a Ana Belén que nos va a explicar un poquito ella se dedica a todo el tema de vinos de gastronomía y todo ello con estilo verdad hola buenas tardes la verdad que un placer estar aquí con vosotras desde luego que intento de tener un poco de estilo de vida y para mí el tema de tener una buena copita con una buena compañía es fundamental vale pero sí que es verdad que el tema del estilo yo creo que marca la diferencia entre vivir una vida más o menos con gusto y con placer y con bienestar a una vida más más rutinaria más tradicional y quizás más aburrida entonces yo quería luchar un poco contra todo esto y a raíz de que me gustaba tanto el mundo de la sumillería de los vinos de los licores de los destilados me fui metiendo me fui metiendo y fui detectando un mundo que me apasiona me apasionaba y que espero que sea mi futuro profesional porque de hecho pues tengo mi revista enfocada a estos temas gastro estilo gastro style gastro style que salió a luz hace un par de meses la idea yo ya colaboraba como periodista y como sumillera en algunas publicaciones anteriormente pero además dedicadas al mundo del turismo como equinoccio y yo y otras entonces ya decidí tener mi propio proyecto y enfocado a los dos de los temas que más me apasionan que son la gastronomía del mundo de los vinos vale la revista es a nivel nacional la revista es online de momento ese pero el formato revista no blog es importante no porque tiene muchos muchas más categorías y muchas secciones como tal porque un blog es más más tipo rulo con noticias continuas y yo tengo todo como si fuese una revista igual en secciones para que para que la persona que se quiera meter en mi página sepa perfectamente donde encontrar cada cosa y no se pierda porque yo a veces detesto que en internet te pierdes un poco en las páginas y no sabes detectar los enlaces y por ejemplo he hecho una categoría específica que es de autor porque detecté que la gente quiere leer cosas diferentes a lo que hay en notas de prensa vale entonces ahí son noticias firmadas o bien por mí o por colaboradores en el cual por la persona que quiera va a ir directamente a lo que quiere leer o lo que le gusta en este caso no no hay actualidad hay turismo hay restauración hay gastronomía en fin varias secciones lifestyle en concreto y otras pues además que las tres cosas hacen un combinado exquisito sí hombre la verdad que es el momento de la gastronomía en españa es el momento de por el por todas las ferias que hay de más difusión por 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 miles y me por el gourmet que empieza ahora en abril vale los cocineros están de moda la gastronomía está de moda en los vinos están de moda estamos teniendo premios en todos estos sectores y yo creo que genera una marca una marca españa muy importante no hay que si sabemos exportar que creo que se está haciendo se están valorando incluso más fuera que en el propio país porque en la parte de asia ya sé que está teniendo aceptación increíble si en el vino me refiero muy buena pregunta porque efectivamente hay 37.000 bodegas en españa vale entonces claro además hay mucho vino la gente joven no es tan consumida de vino y lo que hay que hacer es exportar porque tenemos garantizado dos cosas que es la calidad y el precio eso es con respecto al resto de europa entonces qué pasa que asia en el asia hemos entrado fuerte hemos entrado sobre todo castilla la mancha que es el mayor viñedo del mundo se está exportando mono valientales por ejemplo es irak 100% y exporta el vino no tempranillo exporta y va teniendo muy buena aceptación tanto en el vino por 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 variedad de uva como los vinos ya con con la propia marca no de cada una de las bodegas y les está salvando muchas bodegas y eso es verdad porque había bodegas a mi entender que bueno era un poco más de la zona y ahora de repente es como el bombazo no de si es portada así el país incluso lo atrevería a decir por la parte también de estados unidos que también en estados unidos hay una zona muy importante que es el valle de napa la zona de california y todo lo demás que ellos sí que saben hacer imagen de marca y marketing como tal entonces tiene muy buenos vinos cabernet y la mayoría de variedades casi todas las francesas no merlot shirac y demás y curiosamente ellos sí que consumen mucho vino propio de allí vale de propio de estados unidos de california sobre todo también muy buena chardonnay y pero uno de california y en estados unidos que me encantó y te gustó sí porque además se lo fui con mi tía a un viaje a nueva york y lo probamos para el fans giving y salimos encantadísimas ahí está y luego es verdad que ellos saben apreciar lo que están tomando me refiero están dispuestos a pagar por un buen vino y en españa lo que está costando es eso que hay mucho ahora hay una generación que está muy interesada en saber de vinos pero hay otra al contrario que parece que si no sabes de vino no te tienes que tomar un vino y es al revés o sea tú puedes entender o no de vinos que es indiferente pero tú sabes si ese vino te gusta o no te gusta y eso es fundamental porque muchas veces decimos que tienes que tomar otra reserva o te tienes que tomar y a lo mejor no te gusta exacto a lo mejor te gusta otro tipo de vino y parece que es que estás obligada a que te tenga que gustar y que se supone que es mejor por ejemplo a vosotros cuál os gusta el caba el champán el vino tinto el vino blanco y vino tinto a mí el tinto y el blanco el albariño me encanta el albariño exacto y el tinto la llegas sí 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 me gusta mucho es que soy más de regra del veloz que tal fíjate curioso más que tiene un paladar más suave son de sí hay hay curiosamente como hay muchas denominaciones de origen la ventaja que tenemos en españa es que está todo muy diversificado entonces tiene la opción a poder probar de cada una de las de os que hay muchas muchos vinos y a muy buenos precios entonces sí que es verdad que a veces a lo mejor tienes que ir a una vinoteca o tienes que ir a una tienda especializada porque no todos se los hay en todas partes pero lo que tienes es que hay mucho tú vas al propio supermercado y lo bueno de todo esto decir a mí me gusta voy a ir cambiando voy a ir probando cosas nuevas no teñirte al mismo vino hace poco en cariñena además sí cariñena tiene unos vinos estupendos y además económicamente bien es decir no es un vino carísimo eso que dices vas a ver una cena 20 euros 30 euros es un vino económico no llega ni a los tres euros y está claro que te pueden poner incluso un vino que pueda costar más de mil euros y no te gusta nada te compras no puede pasar pero puede pasar que tú me ha pasado más claro ahí está el tema del gusto es muy personal y luego las variedades de uva son diferentes entonces en el país hay jana belén muchísimas un montón de las demás muchísimas a mí me gustan tempranillo la tinta del país la centibel a ver es es como la más la más genuina de lo que es en españa siempre hubo tempranillo plantado sí que es verdad que dependía de las zonas un poco de las de las zonas más frías o las menos frías para plantar otro tipo de variedades pero a tempranillo hay la mayoría de vinos y todos los cupas o los monovarietales suelen tener tempranillo y luego sí que es verdad que se empezó a introducir un poco las zonas francesas cabernet de soviño se irá a comerlo petiverdo otras y entonces pues está ahora los enólogos están haciendo cosas muy interesantes porque como todo como un buen perfumista van evolucionando entonces qué hacen pues van como jugando con los colos aromas los sabores y los olores no y es muy chulo porque ellos mismos se motivan entonces van haciendo ocupadas con diferentes porcentajes de uva cada una luego lo que saca lo meten en envejecido en barrica de roble francés o roble americano roble húngaro y te va dando unos unos un buquete unos matices diferentes pues también imagino que tocáis si destilados también tocamos lo que pasa claro en los destilados no van destilados o sea no hay fermentaciones no hay fermentaciones oxidativas pero sí ahora en españa a ver somos el mayor consumidor del mundo per cápita de ginebras de ginebras va de ginebras me gustaría probar alguna vez alguna gata de ginebras a ver cómo me siento pues hombre sí es interesante la ginebra porque te salen los botánicos que lleva la ginebra que ahora realmente la ginebra son destilados es un alcohol pero todo ese alcohol lo infusionas o lo destilas con x botánicos hay algunas que tienen hasta 14 y 15 botánicos lentos cada maestro destilador pues va jugando un poco con la mano de dios con el jengibre con por supuesto el enebro claro igual no sobre todo y luego ya hay más o menos controversia entre lo que te gusta más si es la clásica ginebra de destilado de enebro o la valla de enebro o quieres ir a las más novedosas que pues tienes con aromas a rosas y a perfumes eso ha sido muy típico sobre todo este año pasado yo me acuerdo que yo la verdad es que no bebo alcohol y sí que me ha gustado pues todo el tema del gin tonic no pues que ha aderezado con las especias pues eso enebro rosas tal y que le dan un sabor especial y sí que he aprendido yo a paladear fíjate lo que es la ginebra que a mí no me ha gustado nunca en la vida y menos las bebidas blancas sin embargo si tiene un punto ahí como digestivo no se dice bueno el alcohol digestivo y luego lo curioso de por ejemplo las ginebras y demás son los matices en nariz que muchas veces olvidamos va pasa que como vivimos en una sociedad en la que parece que la nariz no tiene importancia no es verdad porque tú no tendrías gusto si no tienes nariz claro entonces cuando tú te tomas una ginebra que a lo mejor va con un montón de especias tú primero y además os invito y invito a los espectadores a que lo hagan oler o sea tú coge la copa y antes de beber huele favor si más que te vas a ver mucho mejor y lo con la comida igual con la comida y con la compañía porque es que tenemos muchos sentidos que no vamos desarrollando y los perdemos claro cosa que no pasa por ejemplo con los ciegos que potencian los sentidos porque al no ver el resto entonces hay grandes hay muy buenos humilleres ciegos y muy buenos catadores pero es por eso porque a veces olvidamos que tenemos todos los sentidos además es que ahí no te hace falta la vista que haces todo el sabor no olfato y sabor no es necesario y el paladar que te como todo la gastronomía incluso dicen que encontramos nuestras parejas también mediante los el olfato puede ser el tema de las feromonas y de la química activamente dicen que interviene interviene mucho porque en el fondo hay un fondo ahí animal que está todo muy perfeccionado esa pero que existe o no de hecho el tema que hay química y química que es la química y las feromonas está por ahí todos los gimnasios os emplazo a que continuamos con este tema tan interesante para un próximo programa se me hace cortísimo seguiría hablando y hablando contigo pero bueno podemos ahora cuando nos vayamos y continuamos no continuamos fuera nos tomamos un vinito y vamos haciendo también alguna cata con lo mejor lo mejor es degustar y catar esta noche no sólo hablar hablar con una copita de verdad es un placer la verdad es que sí pues justo yo creo que vamos a cambiar el café como hemos dicho al principio por una copita de vino contigo un placer de verdad placer un tema súper interesante y bueno prometemos seguirte en tu en tu página en tu página cuando queráis yo invito a todos a que gastrostylos metáis online gastrostylos.com.es eso es y bueno pues que lo que queráis vayáis aprendiendo y vayáis podéis aportar por favor a mí siempre me gusta que sea interactivo muchas gracias por invitarme gracias muchas gracias a ti volvemos en unos minutitos estamos aquí por favor a mí siempre conmigo a mí siempre conmigo y y y y y y